Con aquel bravo como el payo, no lo hago como el payo No lo hago el copio, eh, dime la luita Dime la luita Un día más, le doy a su papa Yo me la voy a llevar Aunque por tu culpa yo la voy a liar Muchos problemas, vine a estar contigo Y si me chameras, prima vente tú conmigo Dime, dime mami, ¿cuál es tu nombre que? Tengo que tener loco a mí, solamente a mí, maldita Paso la noche en ver, pensando que sea mañana Esperando que sea más de día, para volver a ver a mi cama Paso la noche en ver, pensando que sea mañana Esperando que sea más de día, para volver a ver a mi cama Me lloró a ti, cada día tengo tu imagen No se va enamorado, va a ser que tú eres solo, mamá Oye, se va a parar las vacasillas Y aquí se nos escurvas esas chiquillas, ah Pasemos la niñita, ma Poledía en la caleta y te pongo noches pa' chacobar No es que te puedo yo echar, ah Tampoco te quiero abuchar a garros Tú sabes bien que soy un chico malo Y vengo con Chavea pa' dejarlo bien claro Ya llegaron, como el rey del majo Tengo el sonido, caray, cojita, no Vaya donde no llames, no, majo Chicas, botellas, qué caray, un polo, majo Con esas copas arriba, gracias señor Porpes a disfrutar la vida Niña, tu cuerpo es mi vitamina A mí no pone más, hay que la vitamina Hoy vengo con Chavea pa' dejarlo bien claro Que caray, un polo, majo Chisma, botellas, chisma, botellas Chisma, botellas, chisma, botellas Chisma, botellas, chisma, botellas Rima, abriremos, pa' gustarte hoy Si no quieres tu papa, pues yo le doy Pa' de razones pa' que él te enverga Te quiero compartir contigo la vida entera Y no me importa, que él no te amele Ambas a buscar y te arrojo con el bebé Ando con la ropeta y me cierra los corteles Te doy, no llamo lo que te daño pa' que no marele no Con luz propia, ella brilla Como 4-7 a mí me atribilla Me brilla, ven que te tengo en la milita Me tiene sacado pero de mi casilla Tú la conoces, se llama Elvita Cuevo precioso y cara bonita Yo sé que tengo lo que necesita Soy su favorito, ella es mi favorita En la noche me telefonea Ella me dice que vaya y la vea Igual a la hora que sea Ella es loca como un chucha vea Paso la noche en vera Pensando que sea mañana De la noche se haga de día Para volver a ver a mi gitana Paso la noche en vera Pensando que sea mañana De la noche se haga de día Para volver a ver a mi gitana Beata De la noche en vera ¡Suscríbete a vosotros! Ander. 2 2 3